Hay algo más allá que lo que yo quiero decir. O sea, es como un llamado que tengo de escribir música. Llegan momentos de inspiración que me dicen, ahora agarra un lápiz y un papel y escribe eso. Y entonces salen canciones. Creo mucho en que todos somos lo mismo. Entonces, para mí, la música es una forma de conectar con todo en general. Porque al final la música son vibraciones. Llegué a cantar covers por muchos años. Y me di cuenta de que necesitaba algo más. Eso no me llenaba. Necesitaba más. Llegué a mi límite de crecimiento en la música cantando covers. Y fue el momento en el que pensé, tengo que hacer mi música. Tengo que hacer mis canciones. Y llegó el momento. Siento mucho la música. Es lo que más me hace sentir en esta vida. Y creo que es también porque yo la acepto y la recibo con todos mis sentidos. Y con, así digo, venga, dame toda tu fuerza. Entonces, para mí eso, o sea, la música sí es lo que más me hace sentir. Sí. Soy Nana Mendoza y soy cantautora. Llegué a mi la música. Vuelvo a nafrajar en el error La marea Se acelera Es la incertidumbre del adiós Me supera Todo tiembla Y no hay más que pueda hacer Para estar con él No Navegar por este mar Que intranquilo está Tengo un barco de papel Que frágil es Se rompe poco a poco Sé que no quiero morir En esta inmensidad Tengo un barco de papel Que frágil es Se rompe poco a poco Sé que no quiero morir En esta inmensidad Contemplando el amanecer La corriente Me notiza Son los espejismos del noche Me sumergen No hay salida Y no hay más que pueda hacer Ya lo intenté Navegar por este mar Sé que me pague ya Tengo un barco de papel Que frágil es Se rompe poco a poco Sé que no quiero morir En esta inmensidad Tengo un barco de papel Que frágil es Se rompe poco a poco Sé que no quiero morir En esta inmensidad Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah